No quisiste pensar que de tu mano iba a volar Desde el proceso, llegaste tú y me hiciste cambiar Es por ti que me pude ver que de tu risa nací a mi pecho Es por ti que volví a creer que ya no pude entender Si me das tu corazón, me voy a enseñar lo que es amor Mucho cerca a tu amor, me va a parecer a todo el amor Ya no hay tiempo de seguir, siempre y justo hasta el fin Si me das tu corazón, me voy a enseñar lo que es amor Puedo prometer que juntos vamos a estar bien No me dejas caer, si estás conmigo yo puedo creer Es por ti que me pude ver que de tu risa nací a mi pecho Es por ti que volví a creer que ya no pude entender Es por ti que me pude ver que de tu risa nací a mi pecho Por ti que me pude ver que de tu risa nací a mi pecho Si me das tu corazón todo, y yo, mi mundoching saque No hay valor para ser tu incisniego Lo que haré de tus raras, mas a mi lado, que quédate Estoy, estoy, estoy. Estoy, estoy, estoy.